Música En el caso de los ácaros o la arañita, tenemos dos especies que son importantes, la arañita roja europea, Panonichus ulmi, y la arañita bimaculada, que es la Tetranichus urticae. Panonichus ulmi está presente todo el año, a los 12 meses, sobre la planta. Ponen los huevos para pasar el invierno y no empieza a atacar temprano, en primavera. Bimaculada aparece más tarde porque se relaciona más con la hoja, entonces cuando hay cae de hoja, va a la hojarasca y después, en primavera, verano, empieza recién a subir a la planta. Música 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 Música